La expectativa en la esquina de la televisión fue total. Después de mucho tiempo, Gisela Valcarcel regresó a Panamericana, el canal donde debutó como conductora de televisión hace 28 años. Gisela fue la invitada de honor del programa Porque Hoy es Sábado con Andrés. Muy emocionada recibió este homenaje. No soy tímida, pero soy bastante de estar atrás. Y es increíble que después de 28 años yo pueda admitirlo claramente. A mí me da cosa cuando me hace homenajes, me encanta hacerlo a los demás. Pero tomo este día de verdad con total agradecimiento a usted, señor de mi vida, a la gente que nos está viendo, a este incomparable que es Andrés, que de verdad que no sé cómo logra cosas. Y por si le interesa, estamos en vivo y en directo a través de Panamericana. Gisela volvía a pisar este estudio en donde compartió inolvidables momentos cuando formaba parte del elenco del recordado programa cómico Risas y Salsa. Durante su visita, además de ver un recuento de lo que fueron sus inicios, también tuvo emotivos reencuentros con personajes de su pasado. El primero de ellos, el actor Álvaro González, con quien además compartió tablas en su época DVD. Hicimos juntos plumas y guayaberas, ¿te recuerdas? En el Atenea, en el... ¡Oh! ¡Ah, no, para mí! ¡Eso es el señor director! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 No, quiero que lo vean, suéltame, es que quiero que vean a la gente, pues, mira mi cuerpo y el de Álvaro. ¡No! 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 Otra visita que la emocionó mucho fue de la que ella llama a su madre televisiva, la actriz Jesús Morales. ¡No! 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 Que he compartido con ella, con Jorge Montoro, con Camucha, con Irma Morales, con tantos, tantas, tantos momentos hermosos en este set donde ahora nos encontramos. Se hacía risas y salsa, y yo me sentaba con ella a su lado y le decía, Jesús, ¿cómo, cómo leo esto? Y me enseñó. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, qué linda estás. Jesús, diga a la gente que tú eres mi madre televisiva, ¿verdad? Sí, yo soy tu madre televisiva, lo seré hasta que me muera. Le pido a Dios que me dé unos añitos más, que ya tengo 91. La popular ceñito recibió más muestras de cariño de sus ex compañeros artistas, que también llegaron para saludarla, como las ex vedettes, Teddy Guzmán y Lucha Rivera. El 28 de octubre de 1987 fue la emisión del primer programa Alo Gisela. La artista dejaba las tangas para mostrarse diferente ante su público. Ese día, Gisela recibió su primera llamada. Se trataba de la señora Estela Suárez de Bernaola. ¿Aló? Gisela, soy yo, Estela Suárez. 28 años después, la primera televidente que llamó a Gisela cuando debutaba en su programa, también se hizo presente en este homenaje. Estela, gracias. Este, todavía he pensado cómo ubicar, pero además, gracias por que me ablace tan lindo como ahora lo estoy viendo, porque quizá también de esa llamada dependía que los demás me ablacen con tanto cariño y respeto. Gracias, Estela. Un musical animó a Gisela a recordar sus épocas de vedette. Un musical animó a Gisela a Gisela. Un musical animó a Gisela. Los fuegos artificiales pusieron el broche de oro a este homenaje por los 28 años de Gisela en la televisión. En un estrado junto a Andrés Sultado y frente a su público se despidió muy agradecida. Gracias por venir, todo esto se lo puedo regalar.